¿Cómo se hace el video? ¿Ustedes buscan trabajo? Sí. Explicar un poco más. Explicar este. Explique. Explique un poco el trabajo de finalidad. Explique el trabajo. El video. Explicar este poco. Ah, y esto era para una demostración para la gente. Sí, sí. Por eso es difícil. Es difícil, ok. Ok. Pero hay que ir a todo animada. No hay canchera. Claro. Una cierta cantidad de animales para que el público de la ciudad... Aprende la idea. Claro, no más para los archivos de la historia y así. Todo esto es tremendo. Ok. Son videos que pasáis en la escuela. Claro. Lo tenemos que tirar al frente de todo eso, sí. ¿Explicáis y en línea de ser los videos? Sí, en línea de ser los videos. No. No lo sabes. No hay que ponerle nerviosos, no. Por ahí hay que ponerle nerviosos... Son de... Pues la primera vez cuando no, no. No llevé tanta crisis y te salen. Te ponen nerviosas. Mmm. Y vais a... No, después lo vais a tocar el segundo. Pero primero, sí. Pero es importante los niños, ¿no? Sí, señor. Gracias.